El puta paloma ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está loco este día Es un boy Casi casi lo saco ahorita Te dejo 5 minutos para clavarlo 5 minutos Yo he patinado el líder Es lo que te digo que me quieras Ya te he visto que has estado a punto Si, si Es que ya te digo que yo por mi Estoy toda la tarde aquí Voy a venir la mañana, si Ay, ay, ay Lightwear ¿Qué haces? Ah, fuck you God ¡Ohh! Como va a dar el cuerpo A ver, como... No va a dar... Man es percozo, 15 días Me voy a dar otra cuarentena Si Maquete Niña No No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.